300 alumnos de las escuelas de lenguaje Elsa Ulrich, Camina Alto y del colegio Pablo Neruda disfrutaron del primer encuentro de corporalidad y movimiento, una actividad que se realizó en el gimnasio municipal de Colina y que busca promover la actividad física en los niños para una vida saludable. La iniciativa fue organizada por la primera escuela de lenguaje municipal fundada en la comuna, la escuela Elsa Ulrich y fue apoyada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social. La idea es fomentar la actividad física, la vida saludable de nuestros niños que es uno de nuestros sellos como colegio, así que felices porque contamos con el apoyo de la corporación, en toda la parte logística, así que la idea es seguir con esta iniciativa, fomentarla y continuar también el próximo año realizando una segunda versión de esta actividad. Además de promover la actividad física, el encuentro permitió a los alumnos participantes aprender a trabajar de forma colaborativa y socializar con niños de otras escuelas de la comuna. Así lo señaló Dania Rodríguez, jefa técnica de la Escuela de Lenguaje Camina Alto. Estuvimos invitadas a este encuentro deportivo con la participación de alrededor de 115 alumnos desde el nivel medio mayor hasta kinder, es decir, de tres años a cinco años. Estas instancias de participación son súper importantes ya que los niños aprenden a trabajar colaborativamente, a socializar con otros niños de la otra escuela y participan activamente en el deporte dentro de la comuna. Deporte, música y baile fueron los atractivos de este primer encuentro de corporalidad y movimiento, una iniciativa que la Escuela de Lenguaje Elsa Ulrich tiene previsto realizar de forma anual. Gracias por ver el video.